Siento latir tu corazón Siento vibrar todo tu cuerpo Los dos sabemos la razón Hagamos esta operación A corazón abierto En estas cosas del amor Todo es incierto La alcoba brilla de esplendor Quiero saber de tu interior A corazón abierto Quiero saber yo más de ti No te separes de mí Tápame con tu aliento Que nos consume este calor Y que se funda nuestro amor A fuego lento Mojada la cama está Y tu aroma no se va Por el sudor de tu cuerpo Practiquemos otra vez Esa misma operación A corazón abierto Quiero saber yo más de ti No te separes de mí No te separes de mí Tápame con tu aliento Que nos consume este calor Que nos consume este calor Que se funda nuestro amor A fuego lento A fuego lento Mojada la cama está Y tu aroma no se va Por el sudor de tu cuerpo Practiquemos otra vez Practiquemos otra vez Esta misma operación A corazón abierto A corazón abierto A corazón abierto En el trabajador A corazón abierto A corazón abierto Aición abierto Esta misma operación Ya hasta abierto